Conoce y participa es el nombre del nuevo proyecto que se pondrá en marcha en la Asociación Comarcal Nueva Luz, con sede en Tarancón. Durante todo un año se realizarán actividades dirigidas a potenciar más la implicación en el colectivo de los familiares de personas con enfermedad mental. Aparte de la propia vinculación de los propios familiares, que se creen vínculos fuertes que hagan que la salud mental sea una filosofía de reivindicación y mantenimiento de recursos de sus propios familiares, pues que ellos mismos también tengan la capacidad de tener espacios en su casa, no tienen por qué venir aquí, en tiempo libre, en actividades lúdicas con los propios familiares y que sean ellos mismos los que puedan participar en los concursos internos en coordinación con sus propios familiares, que tengan espacios propios en sus casas. El proyecto que pretende que los familiares sean el motor de la asociación ha sido presentado durante esta convivencia de familiares que ha contado con una charla, visita cultural por Tarancón y una comida. Es un proyecto muy ambicioso, desde aquí nosotros se lo hemos trasladado, que es muy ambicioso, pero que estamos satisfechos de que al menos vayan participando muy progresivamente los familiares y que entre en la dinámica de que Nueva Luz es una asociación que parte, partido de los familiares, y tienen que ser ellos los protagonistas de que la salud mental tenga una atención lo más eficaz posible y la fortaleza y el empoderamiento de los propios familiares tiene que hacer que Nueva Luz siga manteniendo el recurso como hasta ahora y es la realidad. Ahora se viven momentos difíciles y las familias son los que tienen que ver la realidad y trasladar a los políticos que nos gobiernan en la actualidad de las necesidades que se están viendo como novedosas y donde está a lo mejor flojeando con los recortes y no recortes de la atención de su familiar hasta este momento. El proyecto quiere ir más allá de la rehabilitación del propio enfermo y el propio familiar. Se convocarán concursos internos, grupos de tertulia o se crearán espacios en la página web de la asociación. Con esta convivencia en la que dentro de un año se evaluará la pionera iniciativa Conoce y Participa ha finalizado en Tarancón la Semana de la Salud Mental. Ya se ha hecho entrega simbólica de la gran cesta de alimentación con la que Nueva Luz ha recaudado fondos para su mantenimiento.